...jugados en conjunto de los Dallas Mavericks, 22 puntos contra 16 de los Ángeles Deikers, en el tercero 27-25, en el segundo periodo fue cuando se destapó Ángeles Deikers, 19 contra 30, en el primer periodo 25-23, hay el sumario de lo que es este partido, lo actualiza solamente 20 segundos, 30 y más nada más, para concluir el primer partido de semifinales, conferencia del Oeste entre Dallas contra...